bienvenidos una vez más a la casa de las ideas el día de hoy vamos a estar haciendo unas tintas con marcadores para hacer nuestro efecto mármol o el efecto humo así que vamos a empezar yo lo voy a mostrar estos botecitos estos frascos que compré en el dólar traía cuatro el paquetito y también estaremos usando estos marcadores no encontré los marcadores de la marca shark que todo el mundo usa pero pues vamos a estar utilizando otros también estaremos utilizando alcohol y estos marcadores pues lo que vamos a hacer es quebrarlo y sacar la esponja que tienen adentro en donde está toda la tinta yo estaré probando con uno primero para ver si son buenos estos marcadores y no porque pues la verdad que traen muy poquita esponja adentro y no tienen tanta tinta entonces no sé si vayan a a tener un buen una buena pigmentación eso es lo que yo quiero comprobar así que estaré haciendo uno primero para ver si si van a funcionar estos o no y bien yo lo que puedo ver que no está soltando tanta tinta no tiene mucha pigmentación que se diga entonces no estaré utilizando estos estaré haciendo de otra marca y dejaré estos por un lado no no son tan buenas que se digan no tiene mucha tinta y vamos a estar utilizando otra marca yo estaré utilizando estos dejaré una foto por aquí arriba en un ladito para que ustedes puedan ver eso si ustedes no consiguen la marca sharpie pues que creo que esa otra marca tiene más pigmentación pero estos si tienen pigmentación yo ya hice uno primero ahí les dejo la foto y ahí se una y si miro yo que está soltando más pigmentación así que estaré haciendo cuatro cuatro colores nada más lo primero que haremos será quebrar el el plástico y para poder extraer en la esponjita de adentro colocamos adentro del frasco estos marcadores si tienen bastante tinta son bastante húmedos así que están perfectos para esto que yo quiero hacer y corto a la mitad las esponjitas más grandes también para que suelten más rápido la tinta y para que salga bien todo colocamos adentro del frasquito y ponemos alcohol yo no voy a estar poniendo mucho alcohol porque entre menos alcohol tenga va a quedar más pigmentado todavía y no va a haber necesidad de usar tanto alcohol a la hora de querer hacer ya nuestro acril o querer hacer nuestro efecto mármol ya en la uña yo les estaré haciendo una pequeña demostración al final pero pues no será una demostración profesional pero si quieren yo ya más adelante puedo hacerles una demostración en uñas ya haciendo un efecto mármol encima de gel o efecto mármol encima de un acrílico pero por el momento va a ser una demostración es sencilla que lo único que yo quiero que vean es que si funciona porque si funciona solo estoy haciendo cuatro colores los colores que siento que van a resaltar más en encima del blanco así que no vamos a desperdiciar nada utilizamos todo lo que se pueda del marcador yo estoy quedando toda la manchada pero pues eso no es problema me la voy y listo no es un problema eso que me voy a quedar así tan amente verdad este anaranjado se ve muy bonito pero mi favorito es el azul como pueden ver ya tengo acá los cuatro colores son cuatro colores diferentes y voy a estarles haciendo una pequeña muestra antes de usar mis amores yo les recomiendo que los mezclen muy muy bien para que tengan una mejor pigmentación si pueden ver yo hice estos acrílicos y para platicarles un poquito antes de hacerles la muestra en duran bien si son un poquito como más chiclos y todos a la hora de trabajarlos pero pero es un tantito la diferencia no vayan a creer que mucho la diferencia ya que tuviera o no tuviera que estas tintas no es tanta la diferencia es un tantito lo que se le siente chiclosito pero en dura muy bien si normal no queda suave porque yo he oído alguna decir que a que no en dura bien y no si se en dura bien al menos a mí me en duraron bien esas que hice ahí y como pueden ver yo puse un poquito ya de monómero y ahora voy a colocar un poquito de tinta y miren cómo se pigmenta el monómero de bien no le puse tanta tinta y vean si se pigmentó bien pero no es para el acrílico la gran pigmentación que se diga esto es más para un efecto mármol o un efecto humo yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean que también se puede utilizar así pero si ven que el color no me tiene un color azul que se diga sino que es más como moradito claro casi un morado translúcido así transparente translúcido le digo translúcido jajaja si es así como un moradito así como como muy claro muy transparente pero está bonito estaba está bonito si ustedes lo quieren más pigmentado pues pienso que si le ponen tal vez más tinta entonces ahí si tal vez no vaya a endurar más tal vez cueste que endure tal vez vaya a quedar suave pues porque entonces ya sería más tinta que de lo que necesitaría verdad porque ahí el acrílico endura bien porque el monómero no ha perdido su fuerza no tiene tanta tinta y vean ese moradito está bien bonito les digo si ustedes le ponen más tinta al monómero entonces pueda que el monómero pues pierda fuerza y no vaya a endurar bien si ven yo aquí estoy enseñándoles para ver para hacer un efecto marmoleado y si funciona mis amores si funciona así que si ustedes lo quieren intentar intenten lo con algún marcador que ustedes tengan por ahí que tenga suficiente tinta en sus marcadores secos como el primero que yo estaba haciendo no no servía y pues intenten lo yo sé que le va a servir le va a funcionar se van a ahorrar algunos dólares algunas monedas por ahí y pues esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo chao y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!